¡Hola! Hoy vengo a hablaros de las crónicas de Narnia, León, la bruja y el armario, que aunque mucha gente piense que es el primero, no es el primero, es el segundo, el primero se llama El sobrino del Mago y trata de Lucy y sus tres hermanos que durante la Segunda Guerra Mundial van a vivir a una casa enorme en el campo. En esa casa hay un armario que está lleno de abrigos y tras los abrigos se esconde un mundo totalmente distinto, lleno de seres que nunca habían imaginado que podrían existir. En ese mundo se encontrarán que tienen que luchar contra una bruja, tienen que hacerlo al lado de seres inimaginables y no contarán con algunos problemas que les van a surgir durante el camino, incluso desde casi el principio del libro. A pesar de que es una novela infantil y creedme cuando digo que se nota que es una novela infantil, he disfrutado mucho con este libro porque realmente el autor describe un mundo que cualquier niño, incluso los adultos de ahora, hemos pensado en que podría existir y que nos gustaría vivir allí. Está lleno de animales que hablan, de seres fantásticos como faunos, centauros... Las aventuras que se leen en este libro son perfectamente acordes con un libro de fantasía, ya sea tanto dirigido a niños como dirigido a adultos. Normalmente la fantasía no suele ir tan dirigido a adultos, pero en fin, yo leo de todo y tenía muchas ganas de leer las crónicas de Narnia. Así que empecé y me metí en un mundo del que ahora ya casi no puedo salir. La verdad es que he encontrado cierta similitud con Alicia en El País de la Maravilla, ya que esta caía a un mundo fantástico a través de una madriguera de conejos y Lucy y sus hermanos entran en Narnia a través de un armario. Más o menos es lo mismo pero contado a diferentes formas. Eso sí, no estoy diciendo que ni que sea una copia ni nada. Simplemente me recuerdo a mi libro favorito y la verdad es que eso lo valoré bastante. No puedo decir mucho más de él, es un libro muy cortito, muy cortito, que se lee en muy poco tiempo. Además la letra es algo grande y tiene bastantes ilustraciones, con lo que la lectura se hace un poquito más a Narnia. No tenemos que olvidar que estamos hablando de una novela infantil, que no es para nada enrevesada y que es bastante sencilla de leer. Por mi parte voy a seguir leyendo la saga, este lo encontré en la biblioteca y la verdad es que no vi ninguno de los demás, pero creo que conozco a alguien que los tiene todos y que se los pediré prestando. Esta ha sido mi primera vídeo reseña, espero que no haya sido ni muy pesada ni demasiado corta y que haya quedado clara más o menos mi opinión sobre el libro. Si tenéis alguna sugerencia para que incorpora la vídeo reseña por favor decírmelo porque es la primera que hago, voy a seguir haciendo y además de experiencia necesito vuestra ayuda, vuestros comentarios y que me digáis si fallo en algo, si no lo hago y como debería mejorarlo. Muchas gracias de nuevo por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!